Bueno, ya estamos aquí, ¿eh? Feliz fin de semana a todos y a todas. Ya sabéis que los fines de semana las noticias cuesta un poco más arrancar porque las noches son un poco más largas, pero que siempre llegamos, siempre llegamos para informaros de lo que pasa en el Barça y en el mundo del fútbol. Señoras, señores, cosas que comentar, partido, de momento líderes hasta que juegue el Madrid, bueno, días felices para los culés y viene un parón también interesante que vamos a seguir con especial atención. Caso Ansu Fati, bueno, de todo. ¡Vamos! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas una vez más aquí a Más que Pelotas, nueva entrega, nuevo vídeo de las Más que Noticias, como siempre, tu canal favorito informándote sobre el Barça. Así estamos. Antes de nada, dejadme deciros qué felicidades y muchas gracias a esos más de 125.000, ya que somos aquí, 125.000 Más que Peloteros. ¿Quién me lo iba a decir? Así que de parte mía y de todo el equipo, muchísimas, muchísimas gracias por seguirnos tan fervientemente. También aprovecho ya para recordaros que estrenamos el Más que Pelotas Televisión este jueves, si todo va bien, si las pruebas de sonido y eso va todo bien, estrenamos plató con el Más que Pelotas Televisión, que se seguirá emitiendo por aquí por YouTube. Mucha gente me pregunta, ¿se sigue emitiendo por aquí por YouTube? Tranquilo todo el mundo, que no nos vamos a ir a ningún sitio. Nosotros somos fieles de este, nuestro queridísimo YouTube. Pero bueno, que lo recordéis, que este jueves, mira, estoy hasta nervioso. Nos estrenamos. Bueno, como os he dicho antes, viene un parón interesante. Antes vamos a estar siguiendo las selecciones, vamos a estar siguiendo sobre todo los seleccionables del Barça que se han marchado o que se van a marchar en los próximos días con sus selecciones porque viene un parón interesante para evaluar un poco rendimientos, futbolistas que a lo mejor no juegan y son titulares en su selección. Bueno, que lo vamos a seguir todo para hacer un previo ya de lo que vamos a hacer en el Mundial, que va a ser un despliegue épico. Ya os lo digo ahora, va a ser épico el despliegue que vamos a hacer y os vamos a mantener informados durante todo el Mundial también para que sepáis, pues, qué pasa con Araujo, que está con Uruguay, qué pasa también con Ferran Torres, que está con España y, bueno, con todos los jugadores que sean del Barça y se vayan con sus selecciones. Eso sí, posterior a ese Mundial, posterior a este parón, posterior a lo que le viene al Barça a día de hoy, el cuerpo técnico del Barça afronta este parón de selecciones con un ojo puesto en el calendario que se viene, que no es para nada fácil entre octubre y noviembre, digamos, podríamos llamarle ya la cuesta. La cuesta hacia arriba, luego seguramente venga un descenso que siempre es escalonado porque hay partidos difíciles, pero la cuesta de este octubre y noviembre se prevé vertiginosa. Recordad que los clubes deberán parar el segundo fin de semana de noviembre por el Mundial, Mundial de Qatar, desde 2022 y que la disputa de esta máxima competición futbolística entre estos meses, noviembre y diciembre, hace que el calendario de la competición sea súper exigente. Por ejemplo, los de Xavi van a tener que disputar un total de 12 partidos entre el sábado 1 de octubre y el miércoles 9 de noviembre, o sea, 8 o 9 días para disputar 12 partidos, algo totalmente muy vasto, muy vasto. La Liga pausa el calendario en esa semana para dar paso al Mundial que comienza el 21 de noviembre. Después del parón FIFA de septiembre, el Barça visitará al Mallorca, lo tengo aquí apuntado para comenzar el mes de octubre, e intentar mantenerse en lo más alto de la tabla de la Liga. Sabéis que a día de hoy, de momento, vamos líderes a expensas de lo que pasa esta noche con el Madrid, pero es que tres días más tarde viajaremos a Milán para enfrentarnos contra el Inter. Doble partido ante el conjunto de Neurazzurri, que será clave para asegurar la clasificación de los octavos de final. Ya sabéis, hemos palmado de momento contra el Bayern de Múnich. Recordad que ellos cierran la clasificación contra el Victoria Pilsen. Y después de viajar a Italia, por si fuera poco, recibimos al Celta de Vigo el domingo 9 en casa. Digamos que un calendario bastante exigente. Miércoles 12 contra el Inter en casa y cuatro días más tarde viajamos a Madrid para el clásico de la temporada contra el Real Madrid en el Santiago Bernabéu. Flipante calendario. Después Liga en tres semanas. Recibimos al Villarreal el miércoles 19 y cuatro días después contra el Athletic Club de Bilbao. A mí que me digan quién hace este calendario, seguramente no haya jugado en su vida a fútbol, pero es locura. Por eso entiendo también lo que dice Xavi de la importancia de la plantilla extensa este año. Qué pasada de calendario. Pero bueno, oye, qué bien nos lo vamos a pasar. Lo que no os cuenta mucha gente, ni sale en muchos medios, solo salen las cosas malas. Y esto a mí me entristece un montón. Porque claro, yo pienso, busco cosas para traeros, busco historias, récords. Y me encuentro que hay un montón de veces que los récords no los ponen, no los dicen en los medios tradicionales. Y no entiendo por qué. No entiendo por qué esta persecución a Xavi, no entiendo por qué esta envidia a todos los récords que está sumando, por qué hay que recordar cuántas veces ha perdido y tal, el peor inicio liguero. Pero, por ejemplo, no se recuerda lo que vais a ver en el gráfico de ahora. Los entrenadores con más victorias en 2022 de las cinco grandes ligas. Jurgen Klopp con 25 partidos, 18 ganados. Y el segundo es Xavi Hernández. 25 partidos, 18 ganados. Empatado absolutamente a todo con Jurgen Klopp. Esto no lo veréis en ningún medio porque no interesa tampoco enseñar que Ancelotti está por detrás. Inclusive Peu Guardiola, Pioli, Conte, Arteta, Spalletti, Simeone y Galtier entre el Niza y el PSG. Esto no os lo cuentan en ningún sitio, pero tampoco os cuentan que la maravillosa Xavi Neta ha igualado un récord del Barça de Guardiola en Liga. O sea, imaginaos si os cuentan pocas cosas y si les gusta tener desinformados a los culés para bajar un poco el soufflé de lo bien que lo estamos haciendo, que no os cuentan que el Barça de Guardiola y el Barça de Xavi tienen muchas similitudes. Para poneros en contexto, con la goleada ante el Elche, con ese 3-0 que vimos el otro día, que tenéis el pospartido por aquí, la Xavineta sumó cinco partidos consecutivos marcando tres o más goles en la Liga. Racha que comenzó, recordad, en la jornada número 2 contra la Real Sociedad, que le metimos 1-4, Valladolid 4-0, Sevilla 0-3 y Cádiz 0-4. Golegadas consecutivas, repito, quinto partido con más de tres goles. En la 2010-2011, la temporada magistral del Barça de Guardiola. Cuidado porque Almería 0-8, Manita en el Camp Nou al Real Madrid 5-0, Osasuna 0-3, Real Sociedad 5-0 y Español 1-5. Racha brutal también, una brutalidad, eso sí, este año la diferencia de gol ha sido de más 17, 18 tantos hemos marcado convertidos y solo uno encajado, por 26 goles a favor y uno en contra del récord de Pep Guardiola, pero, ¿eh? Curioso, esto no lo sabías tú. Bueno, ya estoy aquí para contártelo. No tiene pinta que te lo vaya a contar esto Pedrerol en su chiringuito. Más récord, Ter Stegen, que se ha metido en el top 3 histórico del Barcelona al llegar a 334 partidos con el Barça. Sigue sumando hitos en su carrera en el club culé para convertirse en una total leyenda. Este sábado el alemán se ha colocado, como os digo, en el top 3 de extranjeros con más partidos del club y ha igualado a otro mito, como es el jefecito Javier Mascherano, con 334 apariciones en el conjunto culé. Maravilloso, que Ter Stegen siga sumando y sobre todo lo sigue haciendo a este nivel, a un nivel brutal que está haciéndolo a día de hoy, que me parece, pues que ha vuelto a recuperar esa confianza en su juego, a volver a ser importante, a sentirse importante. Lo hemos visto con el brazalete de capitán, qué bien le queda, qué buen capitán pinta ser Marc-André Ter Stegen y también se ha limpiado un poco de toda esa etapa fea que hemos vivido, donde Ter Stegen claramente pertenecía a un grupo que era bastante contrario al de las vacas sagradas. Se ha vuelto a entrenar duro, o sea que bueno momento para Ter Stegen y eso es bueno momento para el Barça. Está también ahora mismo en el top 1 de porteros menos goleados de la liga con 5 porterías imbatidas, así que todo lo que sea bueno para Ter Stegen también lo será para nosotros. Este récord, como os digo, de extranjeros lo sigue sustentando el que más arriba de todos, como siempre Dani Alves, con más de 400 partidos, no voy a ser otro el mito Alves. Bueno, ha hablado Luis Campos, el director deportivo del PSG y ha confirmado la noticia que os veníamos contando este verano sobre Usman Dembele. Curiosa noticia. El PSG estuvo a puntito de cerrar un acuerdo con el propio Musa Sisoko para llevarse al extremo, para llevarse al Mosquito. Pese a la negativa del propio futbolista a marcharse, su representante estuvo negociando varias semanas con el PSG. Repito, sí lo ha confirmado Luis Campos, pero finalmente el director deportivo que llegó a mitad de estas negociaciones, el acuerdo estaba cerrado con el anterior, sabéis que lo echaron. Bueno, pues al llegar Luis Campos dijo que el sistema de juego iba a variar, que iban a tener media puntas porque estaba Messi y que no necesitaban más extremos. Y de ahí se cayó la operación Dembele. Hubiese estado curioso que hubiese decidido Dembele al encontrarse con una oferta suculenta del PSG o la renovación del Barça. Quizá hubiera cambiado la historia, pero bueno, estamos contentos de que se haya quedado aquí el Mosquito porque sin lugar a dudas está marcando las diferencias. Alejandro Valdez está creciendo a pasos agigantados y se ha convertido ya en figura de este equipo. Máximo asistidor de la Liga, estadísticas brutales también contra el Elche y no hace más que reclamar un puesto titular que yo estoy seguro que lo tiene asegurado. La Liga es muy larga, hay Mundial, Jordi Arba tendrá que jugar, Marcos Alonso también, pero si todos pensamos en un once titular, todo el mundo o dudo que alguien lo quite de ahí, piensa en el bueno de Alejandro Valdez. Un futbolista que ha crecido un montón, que se ha hecho fuerte, que se ha hecho rápido y que tácticamente es muy preciso. Un futbolista que encaja a la perfección en lo que quiere Xavi, en lo que busca y necesita el equipo. Las asistencias no son en vano, ya ha repartido más de tres, una barbaridad para este lateral que recordad, no hace mucho estaba jugando en el Barça B. Ha sido también convocado por primera vez con la sub-20 de España y no creo que tardemos en verlo en la absoluta. El que seguro que no va a estar con España al menos de momento, veremos de cara al Mundial y está bastante decepcionado, es Ansufati. Lo está pasando mal, su familia sí lo confirma, de hecho su familia había comprado inclusive un vuelo para ir a verlo jugar a Portugal. Ya sabéis que España juega un partido allí, bueno, juega varios y uno de ellos es en Portugal. La familia de Ansufati y el propio Ansufati están alicaídos, se esperaban una convocatoria con España porque a pesar de que Luis Enrique siempre dice que juegues o no juegues, bueno, se ha llevado a Sensio y a Jordi Alba, pues si le gustas se te va a llevar a la selección, pues claro, Ansufati a pesar de no tener minutos pensaba que sí que había hecho méritos para ir con Luis Enrique y no ha sido así. Está entre las ganas y la frustración que está teniendo porque no está pudiendo conseguir su mejor versión, sigue sin estar al 100%, lo ha confirmado Xavi, no está al 100%, hay un plan específico con él y ya empieza a sobrevolar encima de él la duda y evidentemente el miedo de saber si va a volver a recuperar ese nivelón al que nos tenía acostumbrados. Mi fe en Ansufati es ciega e intacta pero sí que es cierto que estos golpes morales seguramente no le ayuden a seguir creciendo como futbolista, eso sí, pero que como siempre el Camp Nou lo arrope y que sobre todo el Barça lo cuide, es un talento natural en bruto y muy joven que tenemos que seguir cuidando y yo creo que en Xavi está en las mejores manos posible, pero vamos, que es un varapalo grande que no se lo lleve Luis Enrique. No obstante, estoy de acuerdo con lo que dice Lucho, él es el que decide y él se lleva a los que él cree que se lo merece y si cree que Ansufati no se lo merece pues está bien dejarlo fuera. Bueno, se han hecho viral las imágenes que va a sacar mañana el día después, ya sabéis, en Movistar la liga que hace lo que nadie ve, el ojo que no ve o algo así, que se centra en algo que en el partido tú no has visto y son otra vez imágenes virales de Jordi Alba, Piqué y Busquets en el banquillo, imagen inédita por primera vez en muchísimo tiempo ninguna de las tres vacas sagradas jugó y son unas imágenes en las que se ve por ejemplo a Busquets súper atento en el partido, metido, pam, pam, señalando, ayudando a los compañeros, Piqué un poquito más apático, apoyado así con la mano en la cabeza y Jordi Alba directamente bostezando. Jordi Alba y Piqué no están dando una buena imagen en el banquillo las cosas como son, yo no digo que estés ahí en tensión como está Busquets porque si no lo vives tanto pues bien pero tampoco igual para estar bostezando ahí tirado con chanclas, no sé, igual tienes que dar otra imagen, a mí esto ya me da un poquito de pereza incluso de verlos ahí tumbados y tirados. Ya os digo, de estos tres yo solamente últimamente salvo a Busquets porque es el único que da el nivel todavía para ser titular, es el único que ha dicho el año que viene me voy porque sé que no voy a llegar bien y sobre todo están manteniendo esa actitud, estás en el banquillo pues está de activo, Busquets, pam, pam, oye tal, ven tal, pum, con los goles, no, esos dos ahí tumbados ahí bostezando tal, no le favorecen nada a ellos, pero bueno, ellos sabrán. Y cerramos con noticias rapiditas, como siempre Jordi Kruij le ha quitado hierro a su papel y al de Mateo Alemania ha dicho que lo importante es el equipo, los fichajes y qué bien se han adaptado a ellos, que lo importante del Barça es esto. Xavi castigó en ese partido la intensidad a que sí, que sí, que no tuvo su tarde, estaba todo el rato con los codos sacando y a los pocos 13 o 14 minutos ya tenía una amarilla y casi, casi lo expulsan, con razón, porque no paraba de ir con los codos así, ¿sabes? Bueno, Xavi lo castigó y lo sentó en la media parte en algo que veremos si se puede corregir, tiene que calmarse que sí con el tema de la intensidad sobre todo, porque no te pueden estar sacando amarillas porque estés cubriendo la pelota con los codos, muy buen futbolista que sí, pero estas cosas tiene que mejorar, Pedri volvió a demostrar que si él está en el campo y en la brújula del Barça, el Barça fluye, fluye, juega bien, divierte, te gusta lo que ves y también hay que hablar muy por encima de su nivel, Frenkie de Jong, bravo Frenkie de Jong que jugó de pivote y jugó con una maestría y una clase espectacular, brillante partido de Frenkie de Jong, hay que decir que al expulsar a un central el Che quitó a un mediocampista y esto facilitó las tareas a Frenkie de Jong que estaba libre todo el rato de marca y le permitía cruzar mediocampo, pero aún así intachable los registros que sacó Frenkie de Jong a relucir en ese partido, bravísimo. ¿Y tú qué piensas de todo esto? Aquí abajo, te leo como siempre, déjame un buen like si te ha gustado el vídeo y no olvides suscribirte si te gusta el contenido, ya te digo, no paramos, aquí hay aparante de selecciones o lo que sea, no paramos. Nos vemos en el siguiente. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!